¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 25 de noviembre al domingo 1 de diciembre del año 2019 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Te recuerdo, el primero de diciembre es el primer adviento O sea, son los cuatro domingos antes de Navidad Esta tradición, costumbre, viene de la religión católica de hecho, de parte de Europa La palabra adviento significa antes del evento, digamos cuatro domingos antes de Nochebuena y Navidad Entonces, bueno, el primero de diciembre es el primero Y yo tengo ascendencia alemana Lo que se llega a hacer, se pone una corona de adviento Se decora con cuatro velas, las cuatro del mismo color, digamos rojo o blanco Y en el primer adviento, la tradición es de que para esa fecha El ama de casa normalmente horneó unas galletas navideñas Con recetas antiquísimas y muy deliciosas Y ese día, ese domingo, se junta la familia como las tres, cuatro de la tarde Para tomar el té café con las galletas Cantar villancicos, en este caso en alemán Y convivir Y es así como que hacer una introspección De la vida de uno mismo, de Navidad De la conclusión del año, etc. Entonces, bueno, menciono esto Porque si hay estas costumbres o tradiciones O que vengan de otras regiones Tienen, por tener un significado en la religión cristiana Por Cristo, ¿no? Este, el ejercicio como tal es bueno, ¿no? Puede ser que tú tengas, este, una creencia musulmana O, este, judía La que fuera, no importa Lo que voy es la práctica como tal Se me hace muy buena Porque por una parte, pues estamos, este Creando algo delicioso que son las galletas navideñas Por otro lado, estamos en el convivio familiar Que es la unión de la familia, ¿no? En platicar, en estar bien Y a la vez como individuos Estamos haciendo una introspección de nuestra vida Y, pues el invierno mismo, ¿no? Es, es como una introspección Es el silencio, ¿no? La primavera es la explosión La alegría ante la vida Entonces, bueno, este Por eso menciono eso del primer adviento, ¿ok? Bueno, como sabes Empezamos con las cartas de Dory in Virtue Que son estas de acá Y, eh, te quería comentar Estoy un poquito, eh, indeciso Ya vi en Youtube Puedes programar Para cuando se suba el video Pero eso, eh, me aprieta un poquito el asunto Para poder subirlo también en las redes sociales Y en el blog Que tengo, este Entonces Todavía no sé Probablemente, sí Como ensayo Lo vaya a programar Porque, como mencioné En el video anterior Este, voy a tomar un curso De pintura El último del año Y ya El próximo año Ya no voy a tomar tantos cursos Ya como que decidí Por dónde Y con qué técnica Me voy a ir Pero, pues, siempre es bueno aprender Y, eh, y es una inversión al fin y al cabo Entonces, bueno, este Menciono lo del video Porque, pues, si estás en Youtube Te toca la notificación De una o de otra manera ¿No? En el momento que Lo suba manualmente O programadamente Eh, los que sí pueden ser Que tengan algo de problema Es, los que están En la página de Adamas Bienestar Holístico En Facebook Porque tal vez Ahí no pueda postearlo Este, entonces, bueno Siempre es aconsejable Mejor estar suscrito En el canal Es la mejor opción Y te recuerdo Hay gente que luego me dice Ay, pero no me llegó Una notificación Youtube cambió Un poquito su política Hay una campanita Y de hecho La campanita te da Varias opciones Eh, que te llegue La notificación Nada más de Este, videos en vivo De todos los videos Etcétera Entonces, bueno Tienes que darle click A la campanita Y ahora, aparte Escoger cuáles De las opciones Son las que quieres, ok En esta ocasión Decidí utilizar también Las cartas del oráculo De arcángeles De Torrent Virtue Como carta adicional Y bueno Yo no soy Influencer Bueno, sí Hasta cierto grado Un poquito No me quejo Con... Ya casi llegamos A 14.000 suscriptores Como que es una barrera Que no podemos Romper fácilmente Este... Pero está súper bien Digo, 14.000 almas Es maravilloso Y bueno Me guío por mi intuición La carta que siento Que es la carta adecuada Es la carta adecuada Y bueno Empecemos con la lectura Y la interpretación De las cartas Que nos quieren dejar saber Los ángeles Para la semana Del 25 de noviembre Al 1 de diciembre La Virgen La Virgen nos quiere dejar saber La Madre de todos los ángeles Gracias Gracia Si se ve la carta Y dice I'm filled with the same beauty, poise And divine perfection As all of God's other creations Yo estoy lleno de la misma belleza Este... Gracia, perfección divina Que todas las demás criaturas del Señor Entonces bueno Reconocer nuestra propia divinidad Al fin y al cabo Aunque diga gracia Este... Eh... Poise Es un poquito como Elegancia también Entonces bueno Reconocernos como seres de luz ¿No? Que somos Fantásticos pues ¿Ok? Vamos a ver como prosigue Como se ligan las cartas Para el día lunes y martes La carta dice Alegría Bueno esto a todo el mundo Le da gusto Como la del dinero O de la abundancia Y es el Arcángel Janiel Justamente el Arcángel De la alegría O también se le conoce como Anael Y dice Decido vivir mi vida con alegría El hecho de estar vivo Viva Es suficiente motivo Agradezco lo que tengo y quien soy Me disfruto y quiero Y bueno Eh... Aquí nos están haciendo el recordatorio Muchas veces estamos Y yo también me cacho De que hay Necesito Tal cosa O deseo Tal situación O lo que fuera ¿No? Este... Que es bueno Porque es lo que nos echa Hacia adelante Y nos hace Trabajar Y evolucionar Y demás ¿No? Este... Es bueno tener un poquito ese motor Pero a veces nos enfocamos tanto en eso Que se va creando un vacío O nos deja sentir un vacío De que Ay... Realmente falta esto ¿No? Y por lo mismo Por esa falta Por esa ausencia Estoy triste Porque si no tengo esto Entonces no voy a estar bien Y es desde ejemplos muy sencillos Que vamos aprendiendo Mientras vamos creciendo De... Pues la historia ¿No? De... A las muchachas De que bueno Tienes que encontrar La pareja perfecta El varón Que sea guapo Que sea el príncipe Que te va a salvar Te va a mantener Bueno De mi generación ¿No? Este... Y tu debes de ser bella Y buena madre y casa Buena mamá Y este... Un poquito como un trofeo Que presumir ¿No? De belleza Este... Entonces... Cuando es... Si te compras esta idea Cuando pues estás soltera Por decirlo Desde una parte De la... De la... Pareja Y no llega ese príncipe azul Pues entonces ¡Chin! He fallado ¿No? Pues ya fulanita se casó Menganita se casó Y a mi me dijeron Y entonces yo Como persona no soy válida Es la historia que nos vendieron Gracias a Dios Las cosas van cambiando La sociedad va evolucionando Y las almas también Yo creo que hoy por hoy Los millennials Si lo ves Nadie piensa así Pocos quieren una relación estable Y... Están como que un poquito más ubicados En este sentido ¿No? No se compran todo este... Todo este cuento Toda esta historia Pero... Como ejemplo ¿No? De que a veces nos creamos La idea o el cuento De que nos falta esto Y sin esto No vamos a ser felices Es en lo que se basa El... La mercadotecnia ¿No? Antes era de que Mmm... Fume usted Porque con esto se va a relajar Y se ve elegante Y es muy guapo Y... El malboro ¿No? El cowboy Este... Y pues si no... No... O sea entonces no eres un campeón Y no eres un ganador ¿No? Desde el punto de vista masculino Pues... Este... Entonces bueno... Eh... Así se maneja Entonces es como... Muy importante tener esto presente Porque... Si lo tenemos presente De que si a veces nos pasa De que ching quisiera Pero no está ahí Yo lo que hago es enfocarme En mi presente Y decir a ver... Ok... Tal vez si me haga falta esto Eh... Emocionalmente O... Materialmente O lo que fuera Pero... Tengo esto ¿No? Entonces en el mismo nivel Digamos en el... Emocional... Este... Que... Que yo dijera... Este... Chin... No tengo una relación de pareja Y pues... La verdad yo llevo mucho tiempo Sin una pareja Y quisiera tener una pareja Con quien compartir mi vida Etcétera ¿No? Pero... Me cuesta de trabajo Porque la verdad Ya no lo siento así como que Uy... Te necesito Pero bueno... Suponiendo que me faltara Realmente Y yo de si era mucho eso Entonces... Este... Lo pongo al nivel de decir Ah... No, espérate... Ok... Lo que tengo... Lo que tengo... Es de que... Tengo mi propia estabilidad... Emocional... Me... Soy muy buena compañía... Para mí... Me quiero... Lo suficientemente... Para estar bien conmigo mismo... Todo el tiempo... Porque pues... Me la paso conmigo todo el tiempo... Y... No siento ese vacío... ¿No? Entonces esa es la comparativa pues... Igual con gente que... No sé... Este... Envidia la vida de otros... De que... Ay... A mí me debería haber tocado eso... O debería vivir eso... O tener esos viajes... O esos vestidos... O ese dinero... O qué sé yo... Es... Enfócate en lo que tienes... ¿No? Y... Enfocarte en lo que tienes... Pues... Lo básico... ¿No? Tengo un techo sobre mí... Tengo una camita... Tengo una cobija... Tengo algo de ropa... Tengo comida... Soy feliz... Punto... ¿No? Vivo en un país que no está en guerra... Podrá haber mucha violencia... Pero estoy bien... Este... Entonces... Eso me ayuda... Ese enfoque... Al... 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 Al presente... Me ayuda a quitar... Por una parte... Tanto... El deseo que hay... Agradecer lo que tengo... ¿No? En el presente... Y de hecho... Si te quieres ir más allá... Lo puedes comparar con otros países... Me dices... Bueno... Este... Qué sé yo... En África... O en Asia... De... O... Sí... Donde están en guerra... Y donde realmente... Pues no tienen absolutamente nada... Y están huyendo de una situación... Son fugitivos... Son familias destrozadas... Este... Todo el mundo es hermano de alguien... O hijo... O padre... O... Y a mí se me hace terrible... Ya... Hace... Creo un año... Dije que eran 6 millones de refugiados... Bueno... En el Inter... Ya subió a 8... Mundialmente... Entonces es un poquito triste... ¿No? Toda esta situación... Pero yo muchas veces lo comparo... Y digo... Bueno... Gracias a Dios... Dentro de todo... Estoy muy bien... ¿No? Si estás... Tienes la capacidad de ver este video... Seguramente tienes una computadora... O tienes un celular... Y tienes internet... Entonces te está llenando de maravilla... ¿No? Entonces eso nos ayuda... A realmente ser más alegres... Porque estamos así como que... Ok... Agradezco lo que tengo... Y mira que padre... Tengo esta oportunidad... Y voy a hacer esto... Y esto me alegra... ¿No? A mí muchas veces me alegran... Detallitos de la naturaleza misma... Sea una flor... Sea un pájaro... Este... Y ni siquiera tengo que estar... En... En una zona rural... ¿No? Si es ahí... Pues mejor... Pero a veces dentro de la ciudad... ¿No? Que hay un parquecito... Que dentro de tu propio departamento... Que tienes tu plantita... Etcétera... Entonces bueno... Este... Esa es... En cuanto a la alegría... ¿No? Y la misión de todos nosotros... Es realmente disfrutar la vida... Y ser alegres... ¿No? No complicarnos tanto la vida... Bueno... Me explayé muchísimo... Pero... Ahí está... Pero el miércoles y el jueves... La carta dice... Niños... Y dice... Arcángel Raguel... El arcángel de la amistad... Dice... Sé como los niños... Juega... Diviértete... Disfruta... No cuestiones... Simplemente sé tú... Confía en ti... La vida... Y en el cielo... Suelto... Fluyo... Sonrío... Y río... Bueno... Aquí está... Nadamente más claro... ¿No? Combinado con esto... Ya no le voy a dar tantas vueltas... Pero realmente como los niños... Los niños crecen despreocupados... Y de hecho a mí... Muchas veces me asombra... Este... Con niños... Cuando hay una revolución... O una guerra... Llega un momento en que se acostumbran... A la situación... Que es muy triste... Pero llegan a serlo... Y empiezan a jugar... Y empiezan a jugar... Y empiezan a jugar con... Que se yo... Los cascos de bala... Y... Este... Con el armamento ahí usado... Pues... ¿No? Pero juegan... Y se divierten... Y tú... Y la traes tú... Y... Y yo soy el ganador... ¿No? Y juegan... Entonces... Bueno... Son despreocupados los niños... Y hay como... Inatamente una sabiduría... Que les dice que todo está bien... Al fin y al cabo... Que disfruten de su vida... Miren... Hasta el canario se echó ahí su... Palomazo... Bueno... Muy bien... Pero el viernes, sábado y domingo... Miren qué tal... Qué bonito... Milagros... Qué bonita está... Las cartas de esta semana... Arcángel Gabriel... Los milagros existen... Prueba de ello es tu existencia... No dudes... Sé tú... Imagina... Sueña... Decreta y suelta... Nosotros... Hacemos el milagro... Y nuevamente si te fijas... Está diciendo... Suelta... Nosotros hacemos el milagro... ¿No? Este... En cuanto al decreto... Muchas veces he dicho... Este... Que decretes... Pero una vez ya he hecho el decreto... Soltar... Porque el cómo y el cuándo... Se lo dejamos a la corte celestial... Es confiar... ¿No? Decir... Ellos ya sabrán cómo lo resuelven... Y cuándo... ¿No? Yo ya hice mi petición... ¿Ok? Muy bien... La carta adicional es para todos nosotros... Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo... En especial un cumpleaños... La carta dice lo siguiente... Divine Order... Orden Divino... Y es el arcángel... Raguel nuevamente... Raguel... ¿Qué tal el arcángel de la amistad? Y dice... Everything is how it needs to be right now... Todo está como debe de estar ahora mismo... Look past the illusion and see underlying order... Ve más allá de la ilusión... Y ve entre líneas o debajo de las líneas el orden que existe... ¿No? Hay veces que hay bendiciones ocultas y no las vemos... Y esto es cuando hay como mucha ansiedad... Entonces por eso decía... Enfócate en el presente... O sea... Bájale un poquito la velocidad... Enfoca en el presente... Agradece lo que tienes... Y ahí muchas veces te das cuenta de que dices... Ah... Qué bueno... ¿No? Esto está así... Y... Ah... Yo pensaba que iba a ir así... El orden personal... Pero... Oh... Llega el orden divino... Y te lo hizo diferente... Y reconoces... A través del tiempo sobre todo... La sabiduría de la corte celestial... De que... Ah... Mira... Si esto hubiera pasado en este momento... No lo hubiera apreciado como lo estoy apreciando ahorita... Entonces todo tiene una razón de ser... Es lo que nos están diciendo acá... ¿No? Entonces... Mira qué bonitas han conjuntado todas las cartas... Este... Y creo que queda muy claro el mensaje de esta semana... Bueno... Me explayé muchísimo... Este... Te agradezco que compartas estos videos... Los hago con mucho amor... Te mando muchas bendiciones donde quieras que te encuentres... Agradezco a quienes desde el principio de que empecé a hacer Adamás Bienestar Holístico... Y los videos... Han estado ahí presentes... Su lealtad es extraordinaria... Y sus comentarios llenos de amor y de apoyo... Son... Me llenan de amor... Y lo recibo con mucho amor... Y bueno... Pues va de regreso todas las bendiciones... Multiplicadas a cada uno de ustedes... No voy a mencionar los nombres... Pero... Ustedes saben quiénes son... Y este... Pues muchas gracias... Y seguimos en contacto... ¿No? Recuerda cada día... Es una nueva oportunidad... Haz una nueva versión de ti... Cada día... Este... Se puede... ¿No? Haz de tu mundo... Un mundo maravilloso... Y bello... Sin importar las circunstancias... En las que te encuentres... Recuerda este año... Es un... Número maestro... Es el once... Y... Y ya estamos finalizándolo... O sea... Ya nos... Ya es la segunda maestría que estamos haciendo... El año anterior también fue una maestría... Entonces ya estamos saliendo del atolladero... ¿No? Se diría aquí en México... ¿Ok? Mantén tu energía elevada... En alto... Brilla con tu propia luz... No dependes de nadie... De nadie más que de ti... Y tú puedes brillar por ti... Sola o por ti solo... ¿No? Y... Y redescúbrete a ti... O sea... Como dice la primera carta... Reconoce tu propia divinidad... ¿Ok? Cada uno de nosotros... Es divino... Y tiene sus propias virtudes... Y... Estaría de nosotros... Descubrir o redescubrir esas virtudes... Durante este trayecto que llamamos vida... Bueno... Nuevamente te mando un abrazo de luz... Muchas bendiciones... Hasta la próxima ocasión... Con mucho amor... Namasté... ¡Uf! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!